What did you say, Santa? La trajo de la número 1 y la trajo de la número 2? Claro, como que esta cansada. A ver, toma esto. Y a ti que te paso? A mi me araño la pantera. ¿Te peleaste con Mike Tyson? No, pero esa tenía las uñas bien bravas. ¿Lucha libre? Sí que es aprovechada. ¿Qué es que? Machota. ¿Qué oles las machotas? Hey, las hermanas machotas. Machotas. A ver, Leti, los brazos a ver, go like this. Si yo soy machoto, tú serás pinche maricona. Go like this, Let. Go like this. ¿Qué es lo que tiene el covacuera? ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Estás poniendo sand... ¿Estás poniendo sand...